Y es el caso de un señor albañil que se iba a pensionar, se le presentó a su gerente y le dijo Gerente yo ya me quiero pensionar, yo me quiero ir de esta empresa, yo no quiero estar más aquí El gerente le dijo, hermano usted ha sido un buen albañil, pues háganos la última casa y se va con todo gusto Yo le firmo los papeles, ¿la última casa? Dijo, sí, la última casa Entonces se fue a hacer la última casa, pero este albañil le metió mal material, compró cemento de baja calidad Hice una mala distribución de cuartos, bueno pero terminó la casa y se le presentó al señor gerente luego de seis meses Cuando se le presentó, le entregó las llaves, el señor gerente se las recibió Y posteriormente le dijo, yo ya me quiero ir señor gerente, por favor fírmeme los documentos, me voy a pensionar El señor le dijo, no, 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 no se vaya todavía En agradecimiento tantos años de trabajo, tanto tiempo de servicio, tome las llaves de esa casa Ahora usted va a vivir en esa casa, con su familia, con sus hijos, sea feliz, gracias por haber trabajado en nuestra empresa Amigos, esto es para reflexionar Imagínense cómo se sintió ese señor albañil luego de esta sorpresa que le tenía Cuántos quisiéramos devolver el tiempo para no haber cometido tantos errores Pero recuerde que sus amigos perdonan, su familia perdona también, pero el tiempo no perdona Y tarde o temprano se le va a llegar la vejez y la muerte Es momento de acercarse a la oración, a unirse mucho más con Dios para alcanzar una vida más espiritual La oración, la oración debe ser un hábito permanente y no un recurso de emergencia Felicidades y he chistos a cada uno de ustedes, mil gracias Felicidades y he chistos a cada uno de ustedes, mil gracias